Una tarde muy hermosa cuando Dios me liberó Un llamado de los cielos en una nube mostró Unas letras que formaban, unas letras que formaban El santo nombre de Dios Unas letras que formaban, unas letras que formaban El santo nombre de Dios Entonces busqué en la Biblia Ese texto que él me dio Entonces comprendí Si era el llamado de Dios Por las noches no podía dormir Pues llegaba la inquietud De que orara por mi alma y me entregara Jesús De que orara por mi alma y me entregara Jesús Por las noches no podía dormir No he llegado la inquietud De que orara por mi alma y me entregara Jesús De que orara por mi alma y me entregara Jesús Entonces llamé a mi esposa A contarle lo que sucedió Y muy abrazados, muy alegres Comenzamos una oración Comenzamos una oración Que orara por mi alma y me entregara Jesús Y me entregara Jesús Y que orara por mi alma y me entregara Jesús Y me entregara Jesús